De los amores que yo he conocido Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Jamás podré olvidar De los amores que yo he conocido Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Jamás podré olvidar Lo que yo tenía me lo han robado Otro que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando Ay, qué pena para mí Lo que yo tenía me lo han robado Otro que venía igual se ha ido Ahora sin consuelo me estoy quedando Ay, qué pena para mí Ay, qué pena para mí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Jamón, no! Jamón, jamón, no! Jamón, jamón, no! Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Lo que yo tenía me lo han robado Otro que yo tenía me lo han robado Otro que venía igual se ha ido Otro que venía igual se ha ido Gracias por ver el video.